Un momento inolvidable para familiares y amigos, la mayoría nacidos en Chiloé. Un encuentro para celebrar y resaltar el trabajo de Paolo Yañez, profesor de Estado y con estudios postdoctorales en ciencias humanas y sociales. En sermón efectuada en uno de los honores principales de la Biblioteca Nacional en Santiago, este destacado educador presentó su libro La Taja del Yuco, Tierra del Circular Chilgueño. El libro habla sobre la tradición funeraria de los cementerios de Yuco y Aucho, que son lugares que se ubican en la comuna de Kemchi, en el archipiélago de Chiloé, y que se caracterizan por la ornamentación, por la decoración marcada en los circulares, que son como característicos, como atavío, como decoración, como estética de estos cementerios, de estos lugares tan apartados de la isla. Mucha labor en terreno e investigación durante dos años para lograr el objetivo y efectuar el lanzamiento del séptimo libro que escribe Paolo, con unas favorables y siempre buena acogida entre el público. Desde el punto de vista de la antropología y de las ciencias sociales, tratar de aportar de ese prisma. Y este último libro, el que estamos lanzando hoy día acá en Santiago, es un primer acercamiento para también apoyar e inculcar en las nuevas generaciones el cuidado sobre este patrimonio que a la vista está, que también puede perderse o puede transformarse y desaparecer dentro de la cultura isleña. Bueno, para nosotros es motivo de orgullo que Chilote, no es cierto, venga a Santiago, la gran capital, a hacer el lanzamiento de uno de sus libros, de tantas obras que tiene, y donde nos da cuenta de la cultura chilota, de la costumbre, de la isla, gracias al chilote, que no es muy conocida de repente fuera de Chiloé, porque mucha gente conoce Chiloé, pero va de paseo y nos interesa mucho por la cultura. Para nosotros como institución es muy importante y el apoyo también que le damos a él nosotros como corporación. Texto escritos con esfuerzo y dedicación ligado al objetivo de preservar las tradiciones y culturas del archipiélago mágico para que la comunidad tanto de la isla como de otras latitudes conozcan trozos de la rica historia contada por un docente nacido en Achao y que además ha sido creador de la agrupación Kemún de niños de esa localidad y del destacado grupo Caitui de Achao.